Hola y bienvenidos al módulo 4 del MOC, claves para la educación financiera para la ciudadanía. Mi nombre es Rafael López del Paso, coordinador de este módulo, que ha sido desarrollado con otros miembros del equipo de trabajo y, junto con Rafael Romero, trataremos de ofrecer, de forma breve y sucinta, solo como un primer eslabón, como una primera toma de contacto, la fundamentación, el significado y las implicaciones de la inversión en activos de renta fija y variable. La referencia central como punto lógico de arranque de los contenidos de este módulo deben ser, desde nuestro punto de vista, la identificación de las necesidades financieras que precisan atender por parte del emisor y el adquirente de los títulos de esta naturaleza. Las empresas y las administraciones públicas pueden utilizar distintas vías para conseguir financiación, acudiendo a las entidades financieras en solicitud de crédito y también directamente a los ahorradores. En caso de recurrir a esta segunda alternativa, pueden optar por la emisión de títulos de renta fija, fundamentalmente bonos y obligaciones, que son adquiridos por inversores a modo de préstamo concebidos a cambio de la obtención de unos intereses o bien de títulos de renta variable, acciones y participaciones, por lo que el suscriptor se convierte en copropietario de la sociedad en el porcentaje que le corresponde. Ambos tipos de instrumentos juegan un papel muy importante en la economía debido a varios factores, entre los que destacan los siguientes. Canalizan el ahorro de quienes desean invertir directamente, los inversores asumen el riesgo con las entidades emisoras, ofrecen oportunidades de obtención de rentabilidad y existen mercados donde los títulos pueden venderse para obtener liquidez o realizar ganancias. Con estos principios como telón de fondo, la secuencia utilizada para la presentación de los contenidos es la siguiente. En primer lugar, se abordará la renta fija, señalando que se entiende como tal, se tiene diferentes modalidades, así como las principales cuestiones relativas a su valoración, el cálculo de su rentabilidad y de los riesgos que se asumen en la inversión en este tipo de títulos. Este esquema se reproduce en el tratamiento de la renta variable, al cuyo tratamiento se destina el segundo apartado. Una vez desarrollados los contenidos, estaremos en disposición de proporcionar convenientes respuestas a cuestiones, entre otras, como las que a continuación se enumeran. ¿Qué diferencia existe entre un bono o una acción? ¿Es siempre constante el rendimiento de un título de renta fija? ¿Puede perderse dinero con un título de renta fija o sólo con un título de renta variable? ¿Tiene vencimiento una acción?